¿Qué es Carlos Alvarado? Me dedico a fabricar guitarras eléctricas, bajos, también reparo y restauro, como este instrumento que estamos viendo acá, que ya lo estamos terminando. Yo desde que recuerdo que era nene, nene muy chiquito, te hablo de dos años. Mi papá tocaba la guitarra eléctrica. Yo tengo los recuerdos de que lo veía cuando hacía experimentos, enchufaba la guitarra acá, probaba pedales, abría las guitarras, tocaba los micrófonos. A mí eso me encantaba, pero mi papá no me dejaba tocar sus instrumentos. Entonces yo recuerdo desde muy chiquito, recuerdo que en mi casa siempre se escuchó mucho rock and roll. Yo estoy muy relacionado a lo que es la música rock, al hard rock. De hecho los instrumentos que yo hago son todos instrumentos de guitarras eléctricas y bajos eléctricos. No fabrico lo que es acústico. Yo tengo un hermano, él es guitarrista, el guitarrista de verdad es muy bueno. Bueno, yo no pude tocar porque cuando yo era muy jovencito empecé a tener problemas de articulaciones. Entonces eso medio como que me cerró las puertas a seguir tocando, dejé la banda en la que tocaba y siguió mi hermano. Tengo cuatro hijos y hasta ahora a ninguno de ellos le ha gustado, no le gustan los instrumentos. No le llaman la atención las guitarras, los bajos. Tengo una nena de tres añitos y un nene de 21 y a ninguno de todos le llamó nunca la atención. Que para mí, bueno, un poquito de tristeza, pero hay que dejarlo ser también. Estaba terminando la escuela primaria, más o menos en la década del 80. Siempre pasaba por las casas de música y veía las guitarras eléctricas. En casa habían guitarras eléctricas, pero bueno, eran de propiedad de mi papá. Y mi papá era muy celoso, pero muy celoso con su instrumento, no me lo prestaba. Entonces, bueno, empiezo a ver la forma de cómo replicarlas. Te hablo de una época donde no había internet. Entonces todo lo que tenías que hacer era investigarlo, probar y equivocarte. Y no había otra forma más de hacerlo. Entonces, bueno, las primeras pruebas fueron humildes y discretas. Yo arranqué haciendo instrumentos de juguete para adornar nada más, para tenerlos colgaditos. La cosa que, bueno, me empezó a gustar el tema de la construcción. Me empecé a relacionar con gente por ahí que sabía algo más que yo, por ahí de maderas, de pintura. Igual yo era un nene, tenía 12, 13 años. Como trabajaba sin presiones y sin necesidades, yo las primeras guitarras las regalaba. Las regalaba a mis amigos. Entonces, bueno, fue algo que nunca pude dejar. Porque si bien trabajé en otras cosas, siempre me llamó mucho la atención la construcción de la lutería. Me llamó muchísimo la idea de construir mis propios instrumentos. Entonces, lo que ocurrió es que nunca paré. Y le dediqué muchísimas horas, días y días completos de trabajo. Hasta que, bueno, le estuve agarrando la mano y en algún momento alguien me planteó la idea de que hasta me podía ganar la vida de esto. Y bueno, así lo hice. En una época fabrique una guitarra en la que yo laburé mucho, muchas horas le metía eso. Fue una guitarra que la armé pieza por pieza. Hablando de acá, del cuerpo, de esta parte de acá. La armé pieza por pieza con pedacitos de madera que me había dado otro artesano. El artesano que la madera la tenía hacía más de 20 años. Pero eran todas piecitas chiquitas, cortaditas así. Entonces, bueno, empecé a buscar la forma de cómo unirlas. Cuando logré hacer el tablero, le empecé a dar toda la forma de guitarra, hacer las cámaras. Preparé un mástil para esa guitarra. Y esa sí me costó deshacerme esa guitarra. Varias veces me arrepentí de venderla. Bueno, tuve muchos clientes a los que en el último momento les dije que no, que no se las iba a vender. Entonces me mencioné, pero ¿por qué yo la voy a cuidar? Pero no, me costaba mucho deshacerme de la guitarra. Entonces en algún momento cae una persona que fue un buen amigo mío. Una persona muy cercana, una persona muy cuidadosa y que tenía mucho amor por los instrumentos. Entonces, él me pidió que se la vendiera. Y se la vendí, no lo siento, porque la tiene muy bien cuidadita. La puedo ver de vez en cuando. Y no, no me arrepiento. Pero en algún momento, al principio, sí me costó. Teníamos un cliente, bueno, que me perdonen si se da cuenta quién es, que le hablaba al bajo. Él sí, él le dirigía la palabra cuando lo traía para hacerle algún ajuste. Él lo sentaba, lo ponía en el banco de trabajo y le hablaba como a un nene que lo llevan al control pediátrico. Porque le decía, no, quedate tranquilo que yo voy a estar con vos. Esto no te va a doler, va a ser rápido. Entonces yo por ahí me ponía un poquito nervioso porque yo lo miraba. Yo no sabía qué hacer. Dice, bueno, yo lo trataba de tratar lo más suave posible. Cuando se lo entregaba, le seguía hablando al bajo. Le decía, viste que no te dolió, loco. Dice, viste que yo estuve siempre con vos acá. Entonces, sí, de esas anécdotas muchísimas. También de clientes que le compraban perfumes de mujer a la guitarra. Y le compraban perfumes de mujer caros, finos. Porque le ponían nombre, ponenle Susana. Decían, ella es Susana y ella es mujer, así que le tengo que comprar este perfume. Un perfume que le ponía unas gotitas. Y la guitarra tenía olor a mujer. Sí, de esas cosas, de esas anécdotas de muchísimas. Las ideas, las manías que tienen los músicos con los instrumentos, sí, son... Hay de todos los gustos. Para mí la música, este... Bueno, aparte de ser la mejor compañía que tengo siempre, para mí la música fue muy importante porque fue la forma como yo me acerqué a las personas con las que más tengo apego. Las personas con las que más yo compartí fue a través de la música. Y mi trabajo, a mí, me hace sentir bien, me da orgullo también. Cuando yo, por ejemplo, en un escenario, un recital, en un video, en YouTube, yo veo instrumentos míos, me emociona. Me emociona hacer algo que cuando yo ya no esté acá en este mundo, va a seguir estando y va a seguir sonando. Y va a seguir siendo motivo de alegría para otras personas. Para mí es muy satisfactorio, es muy lindo. Yo sé que un instrumento mío es mucho más caro afuera que acá. Pero yo siempre he puesto primero a este mercado, el de acá, el que me dio la oportunidad de crecer. He tenido oportunidades e invitaciones para irme a otros países. Incluso para trabajar en marcas de primera línea. Pero yo siempre decidí quedarme acá porque, bueno, yo creo que cuando yo no era nadie, o sea, nadie me conocía a mí, fueron los músicos del Alto Valle, de Neuquén y de Río Negro los que me dieron la oportunidad, los que pagaron para que yo pudiera desarrollarme. Entonces yo siempre he tenido ese sentimiento como de deuda. Entonces yo siempre he dicho, voy a tratar de hacer todo lo posible para que mis instrumentos se queden acá. A pesar de que se me han ido un par, se han ido a Buenos Aires, a Chile, siempre he tratado de que se queden acá. Aparte que es mejor porque cuando hay exposiciones, encuentros, así yo los puedo pedir, los puedo conseguir fácil para que me los presten, entonces presentarlos es mucho más práctico. Mira, a mí me han llegado a encargar, por el tema de tanto apego, de tanto detalle, de tanto amor hacia el instrumento, a mí me han llegado a pedir hasta los pedacitos de madera que sobran a los costados. Cuando vos esto lo estás preparando, bueno, vos estás fresando y caen pedacitos de madera muy chiquitos, que son retazos, que no sirven para nada. Yo tengo clientes que esos pedacitos los tienen todos guardados, los tienen en una bolsa dentro del estuche de la guitarra, porque ellos dicen que con eso ellos comprueban que estuvieron presentes en el momento que se hizo la guitarra. Son ideas muy extrañas, pero bueno, son cosas que me gusta a la gente. Son ideas muy extrañas, pero bueno, son cosas que me gusta a la gente. Son ideas muy extrañas, pero bueno, son cosas que me gusta a la gente.